Si ya estás harto de lag y lo que estás buscando es un tutorial para instalar 60 FPS Después de esta última actualización, la actualización 1.8 Déjame decirte que has llegado al video indicado ya que aquí aprenderás a cómo hacerlo, ¿ok? Así que vamos con el video ¡Lo saluda el mafia con un nuevo video! En esta ocasión es por fin el tutorial para instalar los nuevos 60 FPS en esta última actualización La 1.8 para ser exactos que acaba de salir para Modern Combat 5, ¿ok? Antes de comenzar quiero decirles que el método de instalación es prácticamente el mismo Solamente han cambiado algunos detalles a la hora de modificar los permisos Lo que sí ha cambiado es el archivo que ahora es uno totalmente diferente modificado personalmente por mí, ¿ok? En el área de descripción encontrarán dos links El primer link para descargar el explorador que utilizaremos en esta ocasión El cual es Root Explorer, como pueden ver aquí Y el segundo link es para descargar el archivo que utilizaremos, ¿ok? Una vez teniendo descargados ambos links El programa ya instalado y el archivo en una carpeta Lo que vamos a hacer es abrir Root Explorer Hay que aclarar obviamente que para esto necesitamos acceso Root, ¿ok? Una vez teniendo abierto el programa lo que vamos a hacer es irnos a la raíz Aquí donde tenemos seleccionado en la parte superior izquierda de nuestra pantalla Y nos vamos a ir a la carpeta llamada Data Que viene siendo esta de aquí, ¿ok? Entramos en Data y buscamos una carpeta que se llama Data de igual manera Muy bien, aquí tienes, ¿ok? Entramos y más o menos a la mitad encontraremos una carpeta llamada com.gameloft Que viene siendo esta de aquí, ¿ok? Entramos ahí y luego entramos en la carpeta Files Vamos a entrar aquí, ¿ok? Una vez estando dentro de la carpeta Files Ahora sí vamos a jalar de derecha a izquierda la pantalla Para dirigirnos a donde tenemos descargado nuestro archivo Game Options Que en mi caso es aquí en una carpeta que yo acabo de crear llamada FPS Lo más probable es que el tuyo se encuentre en la carpeta de descargas, ¿ok? Una vez localizando nuestro archivo Lo que vamos a hacer es dejarlo seleccionado Y vamos a darle en donde dice Copiar, ¿ok? Después jalamos nuevamente de izquierda a derecha para volver a la carpeta Files Y aquí mismo vamos a darle en la parte inferior en donde dice Copiar aquí Le damos una vez y nos va a aparecer este mensaje, ¿ok? Que si deseamos sobreescribirlo Es importante porque tal vez a ti no te aparezca este mensaje Si a ti no te aparece no hay ningún problema, no te preocupes, es totalmente normal Vamos a darle en donde dice Sí, si es que te apareció Si no te apareció no pasa nada Una vez haciendo eso, ahora ¿qué es lo que procede? Vamos a buscar el archivo y vamos a notar que tenemos dos archivos con el nombre Game Options, ¿ok? Uno es el que acabamos de instalar que es el que acaba en .json Y el otro es el que ya puso Gameloft por defecto, el que acaba en .t Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar presionado el archivo instalado por nosotros Y vamos a darle en donde dice Permisos, ¿ok? Importante, los permisos que vamos a utilizar son los de Lectura Los tres que se muestran a nuestra mano izquierda Y los de Ejecutar, los tres que se muestran a nuestra mano derecha Los tres de Escritura que están en el centro los vamos a deshabilitar Solamente vamos a tener habilitados estos seis permisos que puedes ver aquí, ¿ok? Una vez teniéndolo así vamos a darle en donde dice Aceptar Y listo, una vez aceptado, ahora lo que procede es eliminar el archivo agregado por Gameloft Que viene siendo el archivo .t Vamos a dejarlo seleccionado de igual manera y vamos a darle en donde dice Eliminar Vamos a confirmarlo Y listo, esta es la nueva manera de instalar los 60 FPS para Android ¿Ok? Es súper sencillo como les acabo de mencionar La verdad es que es básicamente el mismo método, solamente que algunos permisos han cambiado Y también hay que decir que este archivo es modificado personalmente por mí Para que corra mejor en esta última actualización ¿Ok? Eso es súper importante También hay que decir que este es el método que se conoce hasta el momento, hasta ahora Si en algún futuro llega a salir un nuevo método un poco más eficiente No duden que aquí mismo en este canal lo van a tener Así que por eso no se preocupen, muy bien Ya para terminar me gustaría que además de hacer este método También te pases por este video que te estoy dejando en la descripción de este video El cual dice Video Recomendado Ya que es otro tutorial que te va a servir muchísimo Si tú complementas este archivo de 60 FPS Con el tutorial que te estoy dejando en la descripción Créeme que tu juego va a volar Vas a notar que tu juego va a ir muchísimo mejor Va a mejorar notablemente Así que yo te lo dejo ahí porque yo sé que te va a servir muchísimo Muy bien, eso sería todo por el día de hoy Me gustaría que este video te gustó Me ayudaras con un like en la parte inferior del video Y que si no te gustó me ayudaras con un dislike ¿Ok? Me gustaría que me ayudaras también compartiendo el video con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayudan muchísimo Pero en verdad muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video Me ¡Suscríbete!